O sea, no tengo dudas de que Argentina es el gran favorito. No te olvides que tenemos al mejor jugador del mundo o a los dos, porque Tevez considero que es muy buen jugador. El principio del fútbol en la Argentina es fútbol puro. Esperamos que esta copa nos lleve a un triunfo más que hace rato que no se da y poder conseguir otra copita. Hay que tener cuidado y hay que ganar a toda costa. Hay que vengar esa derrota que tenemos en Bolivia tan fea, en las eliminatorias del Mundial. Entonces hoy es el día de la venganza.